Cada día miro las noticias, ¿eh? Vengo preparada, o sea, no... No os penséis que yo vengo aquí sin nada y aparezco aquí y digo Bueno, no sé de lo que voy a hablar hoy. No, no, ya sabéis que no. Yo siempre me preparo las cosas. Pero sí que os decía que si tenéis algo relevante, enviármelo. Pero no os preocupéis porque yo tengo aquí un montón de cosas. Vamos con la chica trans que acosa a un trabajador por usar el pronombre equivocado. Vamos a verlo. Que yo no vengo sin prepararme nada, que no es eso. Te queremos igual. Ah, un zapatero. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, la chica trans va a un zapatero. Bueno, vamos a ver, vamos a ver la cosa. Persona trans acude a un zapatero y pasa esto. Quiero lo filmo, porque está haciendo un grosero. ¿Usted viene? A ver, fílmalo, por favor. No, es que me dice fílmalo y me está faltando el respeto de los pronombres. Eso tampoco está bien. ¿Grosería no es grosería? Sí es grosería. Sí es grosería. Tú llegaste muy... Porque le estoy diciendo que soy un hombre trans. No, y no me diga agresivo. No me diga agresivo, porque me pone más, más lenta. No voy a hablar como tú quieres que hable. Es que no se trae. Y hablo a todos mis clientes. Esta persona está acosando a este trabajador y además lo ha subido a redes para intentar perjudicar a este pobre hombre. Cuando el único delito de este zapatero es tratarle igual que trataría al resto de sus clientes. Esta persona pide respeto y que se la trate como a ella le da la gana, con los pronombres que esa persona elija. Pero, pero, si nos hemos vuelto tan inclusives, seamos inclusives verdaderamente. Si el lenguaje ya no importa y es totalmente subjetivo, ¿dónde está el respeto para este hombre? O sea, es que ahora mismo es todo a la inversa. O sea, ahora estamos en un momento en el que esta gente pues va a cualquier establecimiento y le obliga a la otra persona a que se dirija como quiere. En este caso, ¿no? O sea, es sumamente surrealista. Sumamente surrealista. Tú puedes exigir que te trate como tú quieres, pero él no puede tratarte como a él le da la gana. ¿Dónde está su libertad? Es que está haciendo una falta de respeto. Está haciendo una falta de respeto porque me está diciendo él y yo le estoy diciendo... No, yo le estoy diciendo que yo no soy él, que mis pronombres son ella, que soy una mujer trans. Y esto no es un chiste, no es una broma, aunque no te importa. No, no, no. Tiene que ser eso. Porque yo... No estamos hablando de si eres o no eres, estoy hablando de zapatos. Sí, pero el problema es que la vida de gran parte de esta gente gira en torno a que son trans y si les quitas el tema trans, su vida queda prácticamente vacía. Correcto. Tienen que reflexionar. Correcto, porque al final quieren mucha normalidad en este caso y quieren que se les trate como cualquier persona, como debe de ser, pero realmente son ellos, o ellas, o ellas, ¿vale? Que no quiero meter la pata, que están continuamente, son los que van con el cartelito de, no, soy trans, soy tal. No sé, si tanto quieren normalizarlo, pues no lo parece. No lo parece. Yo creo que no quieren, no quieren normalizarlo. Entonces, claro. Entonces, y las conclusiones que sacan, quizás no les gustan demasiado, por eso, en lugar de llegar, pasar del pronombre que use este hombre, comprar los zapatos y seguir con su vida haciendo algo de provecho con su tiempo, decide gastarlo en intentar castigarle por ser un creyente de la biología. Sí, pero usted me está faltando respeto y yo le estoy diciendo varias veces que se corrija y en vez de corregirse, en vez de corregirse, en vez de corregirse, en vez de corregirse, usted... No, 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 imagínate, si yo le digo de una manera que a usted no le gusta, si yo le digo de una manera que a usted no le gusta, usted no me va a decir, oye, ese no es mi nombre, hagamos de cuenta que le digo, no sé, una grosería, una cosa fea, usted me va a decir que no, usted va a decir que no le diga sí, o le digo señorita a usted. ¿Ya? Si le digo señorita a usted. ¿Ya? No, es que usted está faltando al respeto y yo voy a marcar, yo voy a marcar su pinche negocio, lo voy a poner en Twitter. Sí, aquí es donde está el problema, es que esta gente inquisidora además y que va con muy mala fe, va con muy mala fe, luego va a decir que nadie vaya al establecimiento de este señor porque es un transfogo, ¿vale? Y actúan de esta manera, o sea, esto es lo más flipante, a este pobre hombre que no está haciendo nada, que está haciendo su trabajo, se encuentra con esta gente, exactamente, los inquisidores de género. Y esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos, al final. Y como se les da importancia y se les da relevancia, pues claro, no me extrañaría, luego pasa lo que pasa. Lo voy a poner en redes sociales y que vean que usted es un transfóbico. ¿Veis? Es que no hace falta ser adivino en este caso que ya sabía que iba a decir esto. Yo voy a decir que usted es un transfobo y le voy a joder su negocio, por favor, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Sí, yo voy a marcar tu pinche negocio y si te quiero joder, te jodo. O sea, ya vi realmente la tolerancia en este caso, ¿no? Porque, no sé, se pueden decir las cosas de otra forma, ¿no? Pero no quería ir a joder aquí el negocio de las personas porque no me has hablado, no te has dirigido a mí como yo considero que debe ser. Esto es tremendo, ¿eh? Es tremendo. El problema es el gran poder que se le ha dado a esta gente. Exactamente. Tienen el control de los medios. Correcto, como a esta gente se le ha dado el gran poder y ellos tienen el control de los medios y de absolutamente todo, pues esto es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Sí, es que ellos son los del discurso del amor y la aceptación. Y luego ya te das cuenta de qué manera actúan. Es que es así. En fin, en fin. Sí, como los nansis, exactamente. Y luego hablan de los nansis en este caso, pero ellos son los más intolerantes en este caso, ¿no? Esto me recuerda a otro tipo de cosas. Que se iba marcando los negocios de toda aquella persona. Que ya sabéis, esto ha pasado. Esto ya lo hemos vivido. Bueno, lo hemos vivido, ¿no? Yo no lo he vivido. Vosotros tampoco. Pero que esto ha pasado hace 50.000 años, ¿no? Realmente. Pero no se nombra como tal. Pero está siendo lo mismo. Al final. Hola, Moikats. ¿Qué tal? Hola, Ariel. Muy buenas. Lo saben. Cuando el 100% de los que hacen estos vídeos y los ponen en redes reciban una respuesta mayoritariamente negativa y los criticados sean ellos, que acabarán rápidamente sus amenazas. Que vea que usted es un transfroyo que no sabe respetar a las personas trans por como es, que no lo sabe respetar sus pronombres. En este momento, porque me está diciendo él y lo está diciendo debidamente, varias veces le estoy diciendo que no soy él, que soy señorita, y a usted no le importa. A usted no le importa. Le importa cero. Y ahora se van todas las asociaciones a querer cerrarle el negocio a este señor. Es así, ¿no? Se lo dije ahorita. Se lo dije a varias veces. Ya que estás grabando, estás hablando todo. No, tú me dijiste. No es cierto. No, ¿cómo que no es cierto? Puedo repetir el video y ahí se ve todo. Repetítelo. Yo puedo repetir el video y ahí se ve todo. Claro que quieras. Yo te estoy atendiendo como negocio. No traes la nota. Bueno. Te ofendes porque no traes la nota. Me va a dar a mi botas. Todo el servicio para mi negocio. Claro que sí. No pongas palabras en mi boca que yo no estoy... Si no, voy a tener que llamar a la policía. Háblale. Voy a tener que llamar a la policía porque usted... Yo no me estoy llegando, pero háblale. ¿Qué va a hacer? Va a llamar a la policía y ¿qué le va a decir? Es que de verdad es ridículo. O sea, es ridículo. Lo peor de todo es perder tiempo que tenga que llamar a la policía y que la policía se tenga que personar en el negocio de este señor. En fin. Es muy surrealista, sinceramente. Porque usted primero no me está faltando el respeto. No, te estoy faltando el respeto. Me está diciendo él, me está diciendo enojado. No, te voy a decir ni él, ni ella, ni tú. ¿Por qué no me dice ella? No me está faltando el negocio. El zapato está así. Pero es que eso es... Necesito la nota. Es que los pronombres son una cosa de respeto. Con cualquier persona. Con cualquier persona. Con cualquier persona. Usted no le falta el respeto a nadie más. A nadie. Usted no le falta el respeto a nadie más. Qué pena que este hombre tenga que estar aguantando esto. Imagina el ánimo y el humor que se le va a quedar el resto del día. Mira, él lo único que quiere es que esta persona se marche. Se largue de una vez. Exactamente. Que se marche, ya está. Le da sus botas y se acabó. Exactamente. Es que está maltratando al pobre zapatero. En el vídeo que te envié, ahí se escucha, creo, un policía. Ahora después de este vídeo lo miramos. Sí, la verdad que chapo por el señor, totalmente. El señor está ahí aguantando de la mejor manera posible. Exacto. Me toca a mí de eso. Sí que va a tener que amar a la policía. Es que de verdad es inaudito. Es inaudito todo esto. Pero al final lo que decimos, como se les da mucho bombo y como la sociedad los trata porque claro, madre mía, qué vergüenza lo que le ha hecho este señor. Ese es el problema. Si no fuera así, no se les diera la relevancia ni nada. Pues ya está. Pasarían sin pena ni gloria en este caso. Es que además como cliente no tiene la nota que le solicita el zapatero con el pedido. Pero exactamente, exactamente, el señor le va a tratar como cualquier otra persona y ya está. Si él en su negocio solicita que tiene que tener esa nota, pues ya está. Como con cualquier otra persona, o sea, es normal, ¿no? A ver, para poder seguir trabajando, mientras que quien está grabando lo que quiere es seguir molestándole. Porque mientras siga molestándole y además lo suba a redes sociales, será el protagonista del momento. Recibirá toda la atención, que parece ser. Que eso es lo que quiere. Además... Lo que buscan es la atención. Eso es lo que quieren y es lo que están buscando, lógicamente. Es así. Hola, Lelita Cisne, muy buenas. Luego los políticos cogerán el dinero de los impuestos que paga este señor. Exacto. Y se lo darán a chiringuitos LGBT para que puedan seguir empoderando a esta gente. Exactamente, esto es lo que quieren. Más chiringuitos para que esta gente se empodere, se venga más arriba y siga viviendo del cuento realmente. Porque se pueden hacer las cosas de otra forma, ¿no? Y acosando a trabajadores. Más que a mí. Claro. ¿Y por qué? Porque tú te sientes respetado. No, nada, otra vez lo está haciendo. Otra vez lo está haciendo. Para la guardia nacional, por favor, porque este joven está ahorita filmando sin mi consentimiento. Voy a llamar a la persona. Y está grabando. Me está faltando el respeto a esta persona. A ver, ¿cuál es la persona? ¿Cuál es la persona? El problema es que esta persona me está diciendo él, me está diciendo señor y le estoy diciendo que no. Y eso que tiene que ver con mi negocio. Porque es un respeto. Es un respeto. Si yo le llamo a la policía. Es un respeto. Yo no entiendo por qué usted tiene que faltar el respeto a las personas solo porque se le hinchan. No, le está faltando el respeto. Yo estoy escuchando a todos desde la gente. Y está filmado. Menos mal. Ahí hay una persona coherente con dos dedos de frente que dice yo lo estoy escuchando todo. Dios mío. Que a mí nadie me va a venir con esa presión. Exactamente. Es que correcto. Correcto. ¿Quién se cree que es? Es que es flipante. Es flipante. Sí, sí. Derecho de admisión. Exacto. A la puta calle. Correcto. Tal cual. O sea, es mi negocio al final. Y dices, oye, tú no tienes por qué estar aquí dándome la chapa y encima diciendo que vas a ir a redes sociales, que lo vas a denunciar, que no sé qué, que me vas a dejar de tránsfobo, que tal y pascual. Claro. Exacto. Y el pobre señor, pues en fin. Luego es el que va a salir perjudicado. Y es así. Y hacen de su condición sexual una bandera. Exactamente. Y agitan donde pueden. ¿Se consideran a sí mismos una desenteraria de sus preferencias sexuales? Exacto. Exactamente. Eso mismo. Pobrecillo. Pero es que, oye, es que lo está pasando mal, ¿eh? Lo está pasando mal. No hay derecho a esto. Y está perdiendo tiempo, claro. ¿Cuánto tiempo habrá estado aquí hablando con él? Y está perdiendo tiempo, además. Que es que no tienes por qué. O sea, tú no tienes por qué estar aguantando aquí las exigencias del resto. Faltaría más. Sí, eso mismo. Eso mismo. Hola, Mata. ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos viendo este vídeo que es flipante. De una chica trans que ha acosado a un trabajador por usar el pronombre equivocado. Y como os digo, es lo que vimos aquí en el vídeo. Pero igual se tiró ahí. Vete a saber cuánto tiempo, ¿eh? Cuánto tiempo, ¿eh? Pues sí, ese tiempo se lo debería cobrar. ¿Verdad? Exactamente. Pero llámela patrulla. Si quiere, llámela patrulla. Oye, de verdad. Si quiere, llámela patrulla. Es que madre mía, tío. Es que no es molesto. Bueno, puede dejar. No falta. Puede no faltar el respeto. Es que no me diga él. Bueno, quédese los zapatos. Soy ella. Soy ella. ¿Por qué no puede respetar eso? Es que es mejor no decir nada. O sea, mejor no decir directamente nada. Porque luego pasa lo que pasa. Luego, desgraciadamente, pasa esto. Pues mejor no decir nada. Decirle hola y ya está. ¿Vale? A lo mejor por el hola tampoco le parece correcto. Y no le digas nada. Es que va a ser mucho mejor. Te evitas de problemas. Igual que el vídeo que hemos visto antes con la chica. Te evitas de problemas. O le llamas por su apellido. Oye, disculpe, ¿cómo te llamas de apellido? Tal. Pues venga. Ya está. Es que, Dios mío. Es que es tremendo. Pero ¿por qué no puede respetar eso? ¿Por qué usted no puede respetar eso? Porque tú no me vas a obligar a hablar. Es que yo no le estoy obligando. El señor está tan hasta las narices que ya ha llegado a decir, mira, no te voy a decir ni él ni ella. Coge tus zapatos y lárgate de aquí. Pero el problema es que a esta persona ni siquiera eso le sirve. Quiere obligarle sí o sí a que él la trate como ella. Y encima tiene las narices de decir que no le está obligando. Menos mal que, por lo menos, parece que la otra persona que estaba delante también tiene dos dedos de frente. Si fuese España, seguro ya habría más de diez locas gritando contra la transfobia y pidiendo dinero público. Totalmente. Esto pasa aquí en España y las redes arden. Arden. Y pidiendo dinero público. Que esto aquí les gusta muchísimo. No importa quién seas. Exacto. Eso sí que le va a fastidiar el ego. Pues sí. Totalmente. El otro vídeo, dices que es similar a este. Vale, ahora lo veremos. O manifestación. Hombre, por supuesto. Aquí en este país ya sabéis que lo de manifestarse por cosas realmente muy importantes es algo que no se suele hacer. Y se manifiestan por cosas irrelevantes. Y bueno, es algo bastante común. Tenemos el ejemplo del piquito de rubiales. Que siempre pongo este ejemplo, pero es que me viene perfecto. Y nadie se puso de su lado. Fueron a la cuenta del zapatero para subirle las valoraciones. No sé cómo acabo. No sé cómo acabo. Ah, que es el mismo vídeo. Ah, vale, vale, vale. Usted no... Mira, me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Acabo de salir de este negocio. De ese negocio que está ahí. Yo ya le tomé fotografías. Les dije todo lo que pasó. Me vino una persona que supuestamente dice que es de la Guardia Nacional. Que yo estoy amedrentando. Que tengo que identificarme. Que le tengo que mostrar mi INE. Por una persona que me está faltando el respeto. Y ustedes pueden ver debidamente en los vídeos cómo me falta el respeto a esta persona. Hombre, es que es lo más lógico del mundo. Es que quien debería acabar con una denuncia eres tú por acosador. No sé, mira. Ahorita voy a taggear a la Conapred, a cualquier institución que pueda ayudarme. Porque este negocio está muy cerca de mi casa. Y la verdad yo no quiero tener personas... Ya va a montar el drama. Dios mío. Ahora ya va a montar el drama. Se va a poner a llorar. Y ala, ya está. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Que me amenacen de esa manera. Que me amenacen de esa manera. Pero si eres tú. Me cago en... Oh, de verdad. Es que me pongo muy nerviosa con esto. Que me amenacen de esa manera. Dice, pero si has sido tú. Dios mío. Eres tú quien estás amenazando aquí al pobre hombre. Y a joderle su negocio. Por Dios, eh. Ay, de verdad. Mira, iba a decir una barbaridad ahora mismo. Pero me tengo que contener. Es que es impresionante. Oh, vaya sorpresa. Al final acaba llamando a cualquier chiringuito que se le ocurra. Exacto. Ahora llama a los chiringuitos, las asociaciones. Ponte en contacto. Ves a la televisión si quieres. Montas ahí el drama. Es que mira lo que me ha pasado en este negocio. Ay, Dios. En fin, en fin. Miente. Amenaza. Tratarte educadamente. Y como a cualquier cliente, ¿es ahora una amenaza? En frente de mi casa. Entonces, esto. ¡Ah, chapulín! Con su ayuda, les pido toda su atención. Tagge. Os juro que no haya visto el vídeo antes de comentarlo. Pero vaya sorpresa otra vez. Les pido toda su atención. Descuida. Ya nos habíamos dado cuenta. Sí. Sé quién tenga que taggear, pero no es posible que tengamos que vivir estas cosas solo por... Ya sabes. A la vida día a día, ¿sabes? Me dice este señor, no es que yo no te voy a decir ella, que yo no sé qué, que a mí no me importa, que no sé qué. Y yo no estoy haciendo nada malo. La verdad es que yo no estoy haciendo nada malo. Porque una vez yo fui por un servicio que yo le pagué con anticipación la mitad del dinero y yo le iba a pagar el resto y se me pone así. Y además viene una persona a amedrentarme a decirme que es de la Guardia Nacional y luego me dicen que me identifique. No sé si estas personas están en derecho de pedirme ningún dato, pero pues ya saben qué es lo que está pasando. Y no sé, no sé quién me puede auxiliar en esta situación porque nadie vino a ayudarme, la verdad. Perdón, no sé quién me puede auxiliar. Nadie vino a ayudarme, pero ¿quién quieres que venga a ayudarte? Pero ¿qué te piensas? Es que de verdad, esta gente se piensa que todo el resto de personas tienen que estar pendientes de ellos. Porque claro, pobrecitos en este caso, ¿no? Nadie ha venido a ayudarle. ¿Quién quieres que venga a ayudarte, por favor? ¿De verdad? O sea, Dios mío. No, no estoy haciendo nada malo, pero solo estoy amenazando al señor Zapatero, exacto. No sé qué sería esa gente sin redes sociales, totalmente. Irían por ahí con un megáfono por la calle, exacto. Si no vean redes sociales, tal cual. Irían con el megáfono diciendo que madre mía, lo que les están haciendo, que esto es una vergüenza, que cada día hay más transfobia ahí en estos establecimientos y bueno, patatín patata. Es del sindicato de actores argentino. Ni lágrimas les salen, ¿no? La verdad que ni lágrimas les salen.